¡Hola a todos! En el video de hoy les quería hablar de cupos de equipaje versus bolsas de compresión. Yo personalmente uso los dos productos, pero depende de dónde voy a viajar. Quiero hablarles de las pros y contras de cada producto para que usted pueda decidir cuál usar para su próximo viaje. No se te olvide dar este video un like y ya comenzamos. ¿No tienes idea de lo que estoy hablando? Cupos de equipaje son unas bolsas que usted puede usar para organizar su maleta o mochila o lo que vayas a escoger para viajar. Vienen en diferentes colores, estilos y tamaños. Usted lo puede comprar en Amazon o lo puede comprar en tienda como D-Maxx o Marshalls en la sección de viajes. Yo he usado los cupos de equipaje ya por muchos años y me encanta, porque así es fácil saber dónde está cada cosa. Yo odio cuando llego a algún sitio y estoy sacando todo de mi maleta como una loca solo para buscar una cosa en específico. No solamente uso para organizar mi ropa, también los uso si viajo con muchos electrónicos o cámaras, si tengo muchos cables, cargadores, partes de memoria. Los pongo todo en un cubo de equipaje para tener todo en un sitio. Si nunca has escuchado de bolsas de compresión, es otra manera para organizar su maleta o mochila cuando estás viajando. Vienen en diferentes tamaños y también vienen en dos formas. Una necesita usar una aspidadora y la otra no. Estas bolsas hacen que la ropa queda más plana y saque todo el aire de la bolsa. Si quiere comprarlas, usted lo puede conseguir en Amazon o puede ir a la tienda de Bed Bath & Beyond. Yo comencé a usar las bolsas de compresión cuando fui a Rusia para la Copa Mundial de la FIFA el año pasado. Yo fui por un mes y solamente podía llevar una maleta de mano. En ese viaje fuimos a muchas ciudades que tenía diferentes climas. Con las bolsas de compresión podía llevar chaquetas suaves, suéteres y también vestidos. Podía llevar muchas opciones y también tener espacio y quepa en la maleta de mano. Ahora para las contras. Todo esto depende de la clase de persona que usted es para empacar, el destino del viaje y la clase de maleta que usted va a usar. Lo que quiero decir es que los cubos de equipaje puede ser un poquito voluminoso. Si estás usando una maleta de mano o mochila pequeña o estás usando muchas cubos de equipaje o estás metiendo muchas cosas dentro de los cubos, no va a tener mucho espacio para poner otras cosas dentro de su maleta y también va a ser mucho más pesado. Otra concha con los cubos de equipaje también depende qué tan largo es su viaje. Si es por menos tiempo, los cubos de equipaje están bien, pero si tiene un viaje más largo, recomiendo usar los cubos de equipaje con una maleta más grande y puede empacar más cosas. Si usted va a usar las bolsas de compresión que necesita aspiradora, usted necesita tener en cuenta su alojamiento. Si usted no tiene una aspiradora disponible, usted va a tener un problema para empacar sus cosas cuando necesita irse de allá. Si estás usando la bolsa de compresión regular, esto no es un problema para usted. Otra contra con las bolsas de compresión es que la ropa se puede salir arrugada. También quiero mencionar que usted puede empacar con los dos productos. Puedes empacar con mitad con bolsas de compresión y la otra mitad con cubos de equipaje. O puede empacar su maleta con las bolsas de compresión y la otra mitad regular. Todo esto es lo que usted decida. Los dos productos son buenos para organizar y yo sigo usando los dos productos en mis viajes. Ojalá este vídeo les da más claridad en qué usar para su próximo viaje. Déjame saber en los comentarios abajo si le gusta usar cubos de equipaje o bolsas de compresión. Voy a dejar los productos que yo mencioné en este vídeo allá en la descripción abajo. No se te olvide de suscribirse a mi canal y estés pendiente de mi próximo vídeo. ¡Chao!